Bien, en esta parte. Sí, la Corte ha utilizado el principio del interés superior del niño para distintas cosas. Como decía Guillermo, una cuestión tiene que ver con la interpretación de las normas, pero también la ha utilizado en materia probatoria, por ejemplo, autorizando a los jueces para proteger ese interés superior del niño, en algunos casos, ordenar algunas pruebas o también, como ocurre en este caso, dar lineamientos de cómo se tienen que valorar otras. Creo que en el caso específico de esta sentencia se usa de las dos maneras. Este principio constitucional se utiliza para dar algunos lineamientos de cómo obtener la prueba, pues que podríamos decir que es la prueba más importante en casos de abuso sexual infantil, que es la declaración del menor, pero también después dando lineamientos de cómo se debe valorar. Hay ciertas ideas en nuestra cultura jurídica que asumen como si debiéramos establecer los mismos criterios para valorar la declaración de un niño que la de una persona adulta. Y esta es una idea claramente incorrecta. Creo que ahora vamos a poder hablar un poco más de eso. pero digamos que el interés superior del niño se utiliza de estas dos maneras, como una norma que autoriza hacer a los jueces distintas maniobras en el ámbito probatorio, tanto ordenar pruebas como valorarlas de cierta manera, y es algo que establece la sentencia. Te refieres a la obtención de la información y ahí la clave, creo, de análisis que la sentencia utiliza es esta entrevista investigativa. Es una forma de obtener la información que es útil y pertinente para el caso de abuso sexual infantil. ¿Nos puedes ayudar a entender esta parte? Sí. La primera parte de la sentencia está dedicada a cómo obtener la declaración de los menores en casos de abuso infantil. Como decía, la prueba más importante suelen ser las declaraciones y las declaraciones en los procesos judiciales suelen obtenerse a partir de lo que conocemos como las pruebas testimoniales, que se cita una persona para que declare en un juicio y se le pide que conteste algunas preguntas. Bueno, esta que es la manera ordinaria de obtener una declaración tratándose de personas adultas, tiene que ser matizada y tiene que ser adaptada tratándose del caso de menores que sostienen haber sido víctimas de abuso sexual. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un mecanismo que ha desarrollado una disciplina que se conoce como la psicología del testimonio y específicamente la psicología del testimonio infantil, que es una ciencia que nos señala cómo es la mejor forma de obtener información a partir del testimonio de un niño, cómo se le tienen que hacer las preguntas, cómo se le tienen que plantear las cosas para que el niño pueda dar información que después pueda ser utilizada en un juicio y lo que todos queremos en este tipo de casos es que se condene a los perpetradores del abuso. Entonces, la entrevista investigativa es una técnica que permite a expertos, que en este caso serían también psicólogos del testimonio, obtener este tipo de información para que después pueda ser utilizada en un juicio. Y se distingue, y esto creo que es muy importante, se distingue de otras técnicas psicológicas como la entrevista clínica, en que, digamos, en la entrevista clínica el psicólogo lo que busca es hacerse cargo de los problemas, ayudarle a la persona o al niño a resolver sus problemas psicológicos y confía plenamente en lo que el paciente, el niño o la persona le dice. En el caso de la entrevista investigativa es un mecanismo, precisamente como su propio nombre lo indica, de investigación. Es una herramienta para saber qué es lo que ocurrió en el caso concreto. Guillermo, nos dice Arturo, y aquí hay una cuestión importante, no puedes preguntarle de la misma manera a un adulto en una sala de justicia, en una sala de audiencias, que a un niño. Y nos da también una pista, Arturo, interesante, que es el hecho de que aquí entran psicólogos. Entonces, ¿qué otros lineamientos podemos...? Por ejemplo, el hecho de que se tenga que grabar la entrevista o que procuremos no revictimizar, porque también pueden ser recuerdos, digamos, poco amables para la víctima, ¿no? Claro, precisamente. Derivado de lo delicado que es trabajar con un menor, como decíamos, esta necesidad de tener en consideración su madurez progresiva a lo largo de las investigaciones, pues es que justamente la sentencia trae a colación esta necesidad de que la autoridad, que normalmente sería quien tomara la declaración de una persona que ha sido víctima de un delito, sea apoyada por una persona experta en la materia, que en este caso sería un psicólogo especializado en psicología del testimonio, en específico infantil. ¿Por qué es relevante como todas estas características? No, no, es importantísimo. Bueno, precisamente porque para saber extraer información relevante que no esté viciada de alguna manera de un menor, pues se requieren conocimientos específicos sobre cómo tener esa conversación con el menor, tener en consideración su edad, si tiene algún problema psicológico, si es que tiene reservas para hablar de ciertos temas, si es que utiliza cierto lenguaje para referirse a cierto tipo de cosas. Entonces, todo esto... Claro, porque, por ejemplo, qué bueno que tocas ese punto, los recursos lingüísticos de un niño, o sea, la manera en la que puede expresar lo que vivió o lo que vio, pues no es lo mismo que un adulto, ¿no? Claro, todo esto lo tiene que tener en consideración una persona que sea experta en todo esto y que pueda dialogar con esto y trabajar con esto para extraer un testimonio lo más cercano a la realidad posible de un menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!